Luces de colores comenzaron a brillar Si oyen las canciones ya llegó la Navidad Un ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres ya llegó la Navidad Duermen los pequeños esperando despertar Y abrir los regalos que les dieron sus papás Pero ahí en la calle donde el frío ha de calar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé Y no has conocido al niño Dios que duérmenle Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Él es el Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé Y no has conocido al niño Dios que duermenle